Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de qué es el amor propio y su importancia. ¿Qué significa amor propio? El amor propio se ha conceptualizado científicamente como autoestima, hace referencia a la valoración o estima que una persona tiene de sí mismo, esto es el juicio positivo sobre uno mismo al haber conseguido plenitud en aspectos físicos, psicológicos, sociales y culturales. Aquí precisamente radica la importancia del nivel de amor propio alcanzado. Niveles bajos nos llevarán a tener pensamientos de infravaloración personal y estos generarán conductas perjudiciales hacia nosotros mismos como el autosaboteo, la inhibición de conductas y esto confirmará las creencias iniciales de baja valoración de uno mismo. De manera contraria, un alto nivel de autoestima o una autoestima adecuada reforzará nuestros esquemas mentales y nuestra voluntad hacia la acción positiva, cuyo resultado confirmará la valoración respetuosa hacia nosotros mismos. ¿Cómo tener amor propio, dignidad y autoestima? Bueno, hay nueve claves que determinan un buen nivel de amor propio. El juicio personal debe ser positivo. La aceptación de uno mismo, la persona se acepta con sus virtudes y sus defectos. El aspecto físico, se aceptan e integran la morfología corporal y las características fisiológicas. El patrimonio psicológico, la aceptación positiva de la propia personalidad, pensamientos, inteligencia, conciencia, lenguaje verbal y no verbal, voluntad e interpretación vital. El entorno sociocultural hace referencia al ámbito social en el que se desarrollan los propios recursos de la relación interpersonal. Relaciones saludables son indicativos de un nivel positivo de autoestima o amor propio. El trabajo es importante, que el aspecto laboral sea fuente de satisfacción personal y nos permita dedicarnos a él con compromiso y a la vez retroalimentarnos positivamente de esa dedicación. Evitar la envidia y la comparación. Esta acción puede suponer un menoscabo en la estima personal y se basa en valoraciones superficiales que no profundizan en aspectos personales realmente importantes. Para contrarrestarlo es importante forjar un proyecto de vida personal propio que sustente nuestros pasos vitales. Desarrollar la empatía es síntoma de madurez personal que nos permite comprender los hechos mucho más allá de una valoración subjetiva sesgada por percepciones personales. Altruismo supone la entrega a los demás desde un respeto por uno mismo. El altruismo es signo de un alto nivel de madurez personal. Trabajar el amor propio es la clave para una adecuada salud mental.